Intel, el fabricante de microprocesadores de computador, nunca ha tenido competencia en el mercado de computadores portátiles, sobre todo de alto desempeño, pero esa historia cambió. El responsable es un producto o una serie de productos llamados los Ryzen 4000. Se tratan de procesadores diseñados para el mercado móvil de AMD. Esta familia, también conocida como Renoir, fue lanzada al mercado con un nuevo producto, el producto bandera, que es el Asus Cephyrus G14, un computador portátil de Asus que usa un procesador muy especial, es el Ryzen 9 4000HS. Se trata de un procesador que no solo ofrece más desempeño que la competencia, sino que lo hace a un menor costo y consumiendo menos energía. Es un procesador de 8 núcleos físicos y 8 virtuales, o sea 16 núcleos, que consume alrededor de 45 vatios. Pero lo más importante, más allá de este lanzamiento con Asus, es que varios fabricantes más se van a unir, y ya se sabe que MSI, Dell, ENO, entre otros, van a lanzar también sus propios portátiles con esta nueva familia. Además, van a ver toda clase de procesadores para diferentes segmentos de mercado, no solamente el más poderoso, también para el mercado medio y de entrada, y esto promete cambiar el mercado de computo móvil y traer más competencia. Si quiere conocer más información como esta, visitenos en www.totcom.vice. Recuerde, desde TOTCOM nos acompañe a las empresas en sus procesos de transformación digital en mercados de competencia. Buen día.